Sordomudos, Silvina, antes de la invención del transistor, ¿qué dispositivo utilizaban las radios para poder transmitir? ¿Válvulas de vacío o pistones de aluminio? Pistones de aluminio. Incorrecto, los pistones de aluminio son una parte de un motor del auto. Eran válvulas y lo que permitió el transistor, el descubrimiento del transistor, es miniaturizar, lograr que una radio fuera así, en lugar de así, un mueble. Lucas, ¿qué cronista se destacó en la década del 80 en el noticiero Nueve Diario por su particular cobertura de fenómenos paranormales e impactantes noticias policiales? ¿Enrique Moltoni o José de Ser? José de Ser. ¡Correcto, perfecto! Voy a recordar a Ser con mucho cariño, porque un periodista y un cronista creo que fue el padre de todos los que vinieron después. Se metía a buscar un marciano, un lobisón que andaba por ahí. Era algo muy atractivo de ver y de escuchar. Y le pedía a su camarógrafo, que era el Chango Torres, seguime, Chango, seguime. Lo hizo un personaje a ese camarógrafo. La pregunta ahora... Brenda, ¿te nervios? Eh, un 7 más o menos. Ni lo abriste al abanico. No, estoy preparada por las dudas, pero... No, 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 es algo un amateur. Gracias.